Tras conocerse la entrega de un menor por parte de las FARC en el municipio de Cartagena del Chairá, el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez dijo que este debe ser el punto de partida para la entrega de otros menores de las filas de las FARC. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez celebró la entrega de un menor por parte de las FARC en el departamento. El mandatario dijo que este debe ser el punto de partida para que la guerrilla cumpla con su anuncio y entregue a los menores que hacen parte de los diferentes frentes. Para nosotros es satisfactorio y aspiramos que los entreguen a todos donde los tengan en todo el país para así se recupere mucho la credibilidad de los acuerdos de La Habana para nosotros los colombianos y los caqueteños especialmente. Pacheco Álvarez aseguró que son muchos los menores del departamento que aún permanecen en poder de las FARC. Para nadie es un secreto que la guerrilla de las FARC ha tenido una gran influencia en el departamento del Caquetá y por lo tanto tienen menores de edad que pertenecen a las familias de los caqueteños y por ello hoy celebramos que haya sido entregado este menor en Cartagena, el Chairán, Santa Fe, el Caguán. El gobernante agregó que para que hayan buenas condiciones logísticas en este tipo de operativos humanitarios se deben tener en cuenta las autoridades locales.